Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. La maestría en Administración de Empresas prepara a los graduados para ocupar cargos de liderazgo en los negocios y en la industria desarrollando negocios analíticos y habilidades de gestión general dentro de un amplio rango de empresas. Proporciona conocimientos y entrenamiento transversal con diversos énfasis como finanzas, relaciones internacionales, turismo, coaching y educación. Los profesionales egresados de este programa serán capaces de generar valor en las empresas en un amplio espectro de ramas como la dirección general, financiera, comercial del área de competencia seleccionado, aportando soluciones avanzadas y con una especial capacidad de aportar competitividad a las empresas involucradas en procesos de innovación e internacionalización. La maestría en Administración de Empresas tiene siete menciones. Finanzas, Relaciones Económicas Internacionales, Coaching Profesional, Gerencia en Turismo, Gerencia Educativa, Administración General y Marketing Estratégico. Puedes recibir más información sobre nuestros programas académicos y sus menciones simplemente llenando el formulario que aparece a continuación.